... Amigas y amigos, nos vamos hasta el Estado Sucre con nuestro compañero Jesús López. ¡Pretamente! ¡Toda su enfermedad! Bien, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, estamos en el Estado Sucre, específicamente en la Avenida Bermúdez, donde ha llegado una marcha, una gran concentración desde la Avenida Panamericana de Cumaná, Estado Sucre. Aquí está el pueblo chavista, el pueblo revolucionario del Estado Sucre, dándole un apoyo, un respaldo al Presidente de la República, Chávez, en este momento, que está atravesando el líder de la revolución. Lo que se vive aquí es alegría, emoción, porque se ve el apoyo del Presidente hacia el Presidente de la República. Vamos a dejarlo con lo que se vive aquí en el Estado Sucre. ¡De sus órdenes! ¡Las órdenes que usted vio allá en Caracas, cuando convocó a toda la irigencia nacional, antes de irse a Cuba, aquí en Sucre se están cumpliendo! Usted dijo, tienen que unirse a los tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, los gobiernos regionales socialistas, los gobiernos municipales, el Poder Popular y el Partido Socialista, el gran pueblo patriótico, para echar a andar todas las políticas del gobierno, para que no se pare ni una de las visiones y ni uno de los grandes proyectos. ¡Pues, Presidente, pónese su tiempo, porque mientras usted está cumpliendo con el sagrado deber de curarse, ¡Presidente, aquí está su pueblo, batallando día y noche por su salud, por su trabajo! ¡Vamos a saludar a todo el mundo con las manos arriba! ¡Desde aquí, a nuestro Presidente! ¡Viva el Presidente Chávez! ¡Viva el Socialismo! ¡Con ustedes, la Vicepresidenta del Partido, Cieniza Santaella! ¡Camaradas y compatriotas, amigos todos! ¡Aquí está el pueblo revolucionario, el pueblo socialista y el pueblo chavista! ¡Le estamos diciendo a la oligarquía que si se atreven a salir a la calle y alzar su voz! ¡Daremos el ejemplo que Caracas dio, porque el pueblo está en la calle respaldando una vez más a su comandante en jefe, al comandante de la revolución, al comandante Chávez! ¡Y desde aquí le decimos, ¡el comandante se queda! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se queda el comandante! ¡Se queda, camaradas y compatriotas! ¡Desde aquí, desde el corazón de Sucre! ¡Una vez más, los hombres y las mujeres aguerridas del pueblo venezolano! ¡Enviamos un fuerte abrazo, aplauso y beso al comandante de la revolución! ¡Camaradas y compatriotas! ¡Aquí está el Partido Socialista! ¡El Partido de Chávez! ¡El partido que salió a la calle junto al pueblo, junto al poder popular para organizar la sociedad, para organizar las comunidades y para hacer la revolución, para hacer el socialismo, junto a los partidos aliados, al gran polo patriótico que le damos la más calurosa bienvenida! ¡Vamos a ver, camaradas! ¡Vamos a ver, camaradas! ¡La gran misión, 7 de octubre! ¡Donde una vez más, esa oligarquía va a llevar más palo que una gata ladrona! ¡Porque el pueblo, el pueblo ya decidió, la mayoría del pueblo venezolano, decidió acompañar la revolución y acompañar a Chávez! ¡Camaradas y amigos, vamos a darle una ola para que llegue a la isla allá en Cuba y Chávez sienta el calor de su pueblo que está aquí en la calle! ¡Vamos, arranca la ola! ¡Una ola, una ola, una ola, una ola, una ola, una ola! ¡Vamos, compatriotas, amigos! ¡Una vez más, el pueblo ratifica su compromiso! ¡El compromiso con un hombre noble! ¡Con un hombre que parió la patria y que parió la familia noble y humilde venezolana! Un hombre que sí quiere a los pobres, a los pescadores, a las trabajadoras, a las mujeres. ¡Vamos las mujeres! ¿Dónde están las mujeres de Chávez? Aquí están tus mujeres, Chávez, trabajando incansablemente para consolidar la revolución. ¡Patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Escuchamos las palabras de la vicepresidenta de la región nororiental, Yelixia Santaella, dándole un caluroso saludo al presidente de la República, Hugo Chávez. Allí vemos entonces al ministro Tarek El Aizami. Escuchemos sus palabras. Aquí el que manda es Chávez y la revolución. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Sucre! ¡Viva Chávez! Buenas tardes, camaradas, compatriotas del Estado, pueblo sucrense. Hoy se han desbordado las calles de Cumaná, de amor, de patria, de mujeres, de hombres, de pescadores, de estudiantes, de jóvenes, de revolucionarios. ¡Viva Chávez! ¡Qué bonita está Cumaná! Desde aquí vamos a hacer una fuerte bulla, que se escuche en La Habana, ¡una bulla! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Saludamos, saludamos a nuestro Partido Socialista Unido a Venezuela, a los patrulleros, patrulleras del partido. Saludamos al gran polo patriótico, que hoy ha hecho desbordar las calles de Cumaná, de amor y de compromiso, para seguir construyendo el socialismo, junto al Comandante Chávez. Le decimos a esa oligarquía, a estos enloquecidos, que si quieren ver pueblo, vengan pa' Sucre, pa' que vean el pueblo en la calle. Estos señores, que creen, dueños o se creen dueños del país, todavía creen que aquí hay un pueblo dormido, un pueblo que ellos pisotearon, atropellaron, hicieron lo que les vino en gana. Pero resulta que este pueblo de Chávez, este pueblo revolucionario, ya despertó y el pueblo venezolano se ha convertido en un gigante que jamás, que jamás, nunca, va a volver a dormir y más, nunca, vamos a volver a permitir que estos contrarrevolucionarios, que estos apátridas regresen a gobernar. Muchos de la oligarquía se equivocan, ellos creen, ellos creen que su veneno, que su odio, que su desprecio va a oralar la moral o va a quebrantar la voluntad firme de todos los que acompañamos al presidente Chávez. Nosotros hoy día estamos unidos junto al pueblo, liberando esta gran batalla. ¡Para adelante, palante comandante! ¡Son 10, son 10, son 10, son 10 millones, son 10! Por eso, debemos nosotros los militantes, en primer lugar, organizarnos para esa gran batalla del 7 de octubre. Solo unidos lograremos sellar esta victoria para consolidar nuestra plena independencia. Solo unidos podremos seguir cabalgando en las historias de la patria socialista para seguir avanzando hacia la construcción de la patria que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Por ello, esa es la primera gran tarea, la unidad, la unidad de las fuerzas revolucionarias. También el despliegue de las patrullas, de los patrulleros. No caigamos en provocaciones de esta derecha. Así, nosotros ratificamos que las calles le pertenecen al pueblo revolucionario, no a la oligarquía. Si ellos, las calles son del pueblo y no de la oligarquía. Ellos pretenden siempre tratar de provocar a nuestros militantes, de montar su show, una cuerda de irresponsables. No tienen moral para dirigirse al pueblo porque no tienen patria, no tienen proyecto, no tienen cabida en esta revolución porque son unos traidores de la historia. Y ya más nunca van a volver a traicionar al pueblo de Bolívar. Por eso, no se equivoquen, pretenden amedrentar nuestras fuerzas con sus fuerzas fascistas, con sus cuerpos de policía. Nosotros le responderemos con la dignidad del pueblo revolucionario en las calles, alzando nuestra bandera de paz, de revolución y de democracia. Camaradas y compatriotas, quiero finalizar ratificando el compromiso de la dirección nacional del partido, del comandante presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a seguir organizándonos rumbo a la gran victoria del 7 de octubre. Vamos a inscribirnos en el registro electoral, que no se quede ni un solo militante fuera del registro electoral. Vamos a organizar el despliegue casa por casa, a buscar los que pudiesen haberse quedado en el camino, descontentos, frustrados o lo que sea. Vamos por ello, porque esta revolución les pertenece a todo el pueblo de Venezuela. Vamos a escuchar ahora las palabras y el mensaje de otro combatiente, de otro revolucionario patriota, de otro soldado del 4 de febrero, de otro hombre, leal al comandante Hugo Chávez, que ha demostrado su lealtad por encima de cualquier cosa y por encima del odio de esa derecha fascista. Por ello, recibamos con un fuerte aplauso al compatriota Diosdado Cabello Rondón. Bien, usuarios, usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos, allí veían entonces la participación de Tarek El Aysami, candidato a la gobernación del Estado Táchira, que hizo énfasis en su discurso a la unidad, a la organización, para lograr una victoria contundente este próximo 7 de octubre. Ahora vamos a escuchar al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Buenas tardes compañeros, compañeras, buenas tardes compatriotas, buenas tardes Sucre, buenas tardes Cumaná, buenas tardes Ayacucho. ¡Sucre! ¡Sucre! ¡Que viva el Comandante Chávez! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el Estado Sucre! ¡Que viva el Socialismo! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva la Hermana Cuba! ¡Que viva Raúl! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva el pueblo de Sucre! Enviemannos desde acá un saludo de agradecimiento al camarada Fidel Castro y al compañero Raúl por las atenciones que le están dando a nuestro compañero camarada presidente Hugo Chávez. Enviémosle un saludo al pueblo cubano Que ha recibido con amor de hermano Al compañero Chávez allá en La Habana Aquí hoy, en esta gran concentración Está reunido el pueblo de Sucre Que quiere al comandante Chávez Que ama al comandante Chávez Que aprecia al comandante Chávez Y que lo reconoce como líder absoluto de esta revolución Y hoy, cuando la derecha fascista anda en la calle Tratando de engañar al pueblo una vez más Pero este pueblo ya ha aprendido demasiado Son 13 años desde que el comandante llegó al poder Son 23 años desde que el 27 de febrero del año 89 Son 20 años desde aquel 4 de febrero del año 92 Este pueblo ha aprendido Y ante el disfraz de la oligarquía Ante el disfraz de la burguesía El pueblo en la calle Defendiendo su derecho Defendiendo la revolución Defendiendo al comandante Chávez Nadie Nadie se confunda compañero Con mensaje de amor desde la derecha Esos mensajes de amor traen veneno Ese mensaje de amor es el mismo del 27 de febrero Que hizo que un pueblo saliera a la calle Para más nunca regresar Ese mensaje de amor de la derecha Está envenenado Ese mensaje de amor de la derecha Hay que descubrirlo y decírselo en su cara Están tratando de engañar al pueblo Pero este pueblo cambió para siempre Este pueblo tiene un líder Este pueblo tiene un proyecto Este pueblo tiene una revolución Y digámoselo bien claro ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Compañeros Nadie Nadie coma chantaje El Partido Socialista Unido de Venezuela Y el gran polo patriótico Debe seguir en la calle haciendo su trabajo Si los amargados y las amargadas se presentan Que vean al pueblo revolucionario en la calle Nosotros no somos violentos Los violentos son ellos Ellos fueron los que saltaron la embajada de Cuba Ellos fueron los que dieron un golpe de estado en el año 2002 Ellos fueron los que masacraron al pueblo el 27 de febrero del año 89 Son ellos los violentos Y ahora quieren aparecer y disfrazarse de corderos Lo decíamos ayer Que se quiten el disfraz Que ya carnaval terminó Ya pasó octavita Que le den la cara verdadera al pueblo Y háblenle de su proyecto Háblenle de su proyecto Un proyecto entreguista De entregarle la patria a los imperios del mundo Empezando por el imperio norteamericano Miren Señores de la oposición No jueguen con este pueblo Que este pueblo está tranquilo y feliz con Chávez Pero si se meten con este pueblo Van a recibir una respuesta contundente Una respuesta que los va a hacer retroceder Ayer estuvieron en cotiza Trataron de montar su show Y da pena la cantidad de gente que tenía Porque en esta calle hay mil veces más gente Que la que tenían ellos en Caracas Y debemos decirle lo siguiente Aquí no está Chávez Aquí estamos Tare Aquí está Yelix Aquí está Diosdado El gobernador ¿Qué pasará cuando venga Chávez? ¡Se desborda Cumaná! ¡Se desborda Cumaná! ¡Se desborda Sucre! ¡Se fueron a montar su show! Y luego salieron En los medios de la derecha Diciendo que el pueblo El Lumpen ¡Chávez, Chávez, 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 Chávez! Miren, se fueron a los medios de la derecha a decir que el pueblo, los tierrudos, son los violentos Que el pueblo de la calle son los violentos Y son los cifrinitos disfrazados de corderos que andan en la calle fomentando violencia Y no les extrañen que en su disfraz mañana diga el candidato a la burguesía que nació en Irapa O que nació en Casanay, o que nació en Cariaco ¡Eres un burgués y debe recibir el trato que deben recibir los burgueses! ¡Ellos odian al pueblo venezolano! ¡Ellos no quieren al pueblo! ¡Ellos no quieren al pueblo de Venezuela! ¡Se han burlado del pueblo! ¡Lo han pisoteado y ahora vienen a hacerle carandongas! Porque hay una elección Nosotros debemos estar alerta Pero para eso, lo primero, lo decía el camarada Tare, es que debemos estar unidos Aquí solo debe haber un grupo El grupo del comandante Chávez Que lo lleve la victoria del 7 de octubre ¡No puede haber más grupos! La unidad ante todo Han tratado de minar ¡Unidad! 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 Han tratado de montar todos los chismes Todos los cuentos con el tema de la salud del comandante ¡Te lo decimos! ¡Te lo decimos! ¡Al comandante no lo tumban los cifrinos! ¡Te lo decimos! ¡Te lo decimos! ¡Al comandante no lo tumban los cifrinos! ¡Miren! Ellos Ellos han intentado Se traen especialistas de la muerte A opinar sobre la salud del comandante Y el comandante Chávez, con la valentía, con la interesa que siempre ha tenido Ha salido al frente a decir que es lo que tiene Ha salido al frente a decir cuál es su tratamiento Y ha salido a decir que volverá y vencerá Y estará aquí el 7 de octubre en las elecciones ¡Cávez! ¡Cávez! ¡No van a poder! ¡Cávez! 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 se autoenamoran, se paran frente al espejo y comienzan a decir, no Chávez no va a ser candidato, pues Chávez sí es el candidato a la revolución bolivariana del pueblo, del socialismo, del Partido Socialista Unido, del gran polo patriótico. Es y será nuestro candidato. ¡Chávez todo! ¡Sin Chávez nada! ¡Con Chávez todo! ¡Sin Chávez nada! ¡Con Chávez todo! ¡Con Chávez nada! Hay a ellos que ante el fracaso estruendoso del candidato a la burguesía, que no suben las encuestas, que no avancen las encuestas, ya andan inventando y que atentados. No compañeros, mano segura no se tranca. Mano segura no se tranca. Nosotros tenemos la mano segura y el 7 de octubre nosotros vamos a ganar en todo el Estado, Sucre y en toda Venezuela con el comandante Chávez. Ellos son los que están inventando, desesperados. Desesperados andan. Y este pueblo de Venezuela comenzó a construir su propio sueño. Este pueblo de Venezuela comenzó a construir su esperanza con la llegada del comandante Chávez. Alguien decía también, si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Porque ellos no tienen ningún derecho de truncarle el futuro al pueblo de Venezuela. El comandante no se va, si no se va, si no se va, si no se va, si no se va. El comandante no se va, si no se va, si no se va. Los vendepatrias están con la burguesía. Los vendepatrias están con el imperio. Los vendepatrias están con el capitalismo. No es complicado escoger. Todo aquel que sienta un poquito de amor por este país, tiene que estar con Chávez. Tiene que estar con el pueblo, tiene que estar con la revolución. Pero eso no llega solo, compañeros, hay que hacer lo que suceda. Por eso las patrullas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los patrulleras y las patrulleras en la calle, día y noche, revisando, supervisando, visitando a los compañeros, las compañeras, visitando al que anda molesto, visitando al que pueda estar disgustado, y decirle, compañeros, o es con la patria, o es con el imperio. O es con la patria, o es con el imperio. O es con Chávez, o es con los vendepatrias. Y yo creo que este pueblo decidió desde hace tiempo qué es con Chávez. Este pueblo quiere al comandante Chávez. Este pueblo está identificado con el comandante Chávez y con su proyecto revolucionario. Ellos tienen muchos recursos. Y ustedes saben, ellos tienen muchos recursos. Y se van a valer de esos recursos. Para tratar de engañar al pueblo. Pero este pueblo ya aprendió. Este pueblo tiene que darles una lección. Cuando vengan para acá, para Cumaná, el día que vengan, que vaya la juventud del partido y le pregunte, ¡epa, Cifrino! ¿Cuál es tu proyecto? Véanlo a los ojos y pregúntenle, ¡epa, Cifrino! ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué le ofreces tú a Venezuela? Van a bajar la cara. Van a bajar la cara. Porque ellos no le pueden ver a los ojos al pueblo. Porque ellos le deben al pueblo. Se han burlado del pueblo durante años. Y hay que confrontarlos. Porque ellos van a eliminar todas las misiones. Compañeros, olvídense de Gran Misión Vivienda. Porque ellos la van a eliminar. Porque ellos no creen que al pueblo haya que entregarle vivienda, sino que el que tenga plata es el único que tiene derecho a tener vivienda. Ellos van a eliminar la misión Sucre. Ellos van a eliminar la misión Riva. Van a eliminar Barrio Adentro. No lo van a hacer. Porque Chávez seguirá siendo el presidente después del 7 de octubre. No lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Ellos dicen, no, vamos a mejorar. Las misiones, mejorarlas, eliminarlas para ellos. Miren, cuando el comandante llegó aquí a la presidencia, no llegaban a 300.000 viejitos pensionados. En este momento, ya hay más de 2 millones de compañeros y compañeras de la tercera edad recibiendo su pensión del Seguro Social. ¿Ustedes creen que ellos van a seguir pagándole a sus viejitos? No. No. Porque ellos entienden eliminar la pobreza, que se mueran los pobres. La revolución entiende eliminar la pobreza. Darle poder a los pobres para que el pobre pueda, para que el pobre salga adelante. Así lo entiende la revolución. Así, 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 así que se gobierna. Así, así, así que se gobierna. Y debemos recalcar, en verdad, el Partido Socialista Unido y los que queremos a Chávez no andamos en ninguna campaña. Esto es un acto de acompañamiento al comandante. Esto es un acto de amor hacia el comandante. Esto es un acto de solidaridad con el comandante Chávez. Nosotros no andamos en campaña. Si anduviéramos en campaña, aquí estuviera Chávez. Bueno, y habría que tener como 10 calles de estas para el comandante. Como 10 calles para que el comandante estuviera acá. Eso no lo pueden hacer ellos. Jamás lo van a poder hacer. Pero no debemos caer en el triunfalismo. Porque el triunfalismo sería un gran enemigo para la revolución. Esto sería gravísimo que el pueblo crea que ya ganamos las elecciones del 7 de octubre. No, compañero. El 7 de octubre hay que ganar por nocaut, por una inmensa mayoría, para que ellos no tengan ninguna opción de inventar algunos hechos de violencia. De inventar hechos de violencia en la calle. De tratar de desconocer el triunfo del comandante. Por eso debemos trabajar para inscribir a la gente en el REC. Pero si ellos el 7 de octubre, ganando al comandante como estamos seguros van a ganar, por una inmensa mayoría de votos, tratan de desconocer el triunfo del comandante, el pueblo saldrá a la calle, rodilla en tierra, fusila al hombro y bayoneta calada para defender el triunfo de la revolución. En todas partes de Venezuela. No le vamos a permitir que mochinche en el país. Y no los estamos amenazando para nada. Se lo estamos advirtiendo porque ese es el escenario que ellos quieren. Ese es el escenario que ellos quieren dibujar cuando van a cotizar a provocar a los patrulleros nuestros. Desde aquí nuestra solidaridad con todos los patrulleros y patrulleras del Partido Socialista Unido de Venezuela y del polo patriótico que andan desplegados. Ellos estaban haciendo su trabajo y llegaron estos señores a provocar. Ante la provocación de ellos, la fortaleza, la moral y la dignidad del pueblo revolucionario. Ante la provocación de ellos, nuestra firmeza. Ante la agenda de violencia de ellos, nosotros predicamos con la paz. Por eso el partido anda en la calle, atendiendo al que más necesita. Predicando con la paz. El único que garantiza la paz en este país se llama Hugo Chávez Fría. El único que garantiza la estabilidad es el comandante Chávez. El único que garantiza la independencia es el comandante Chávez. Comandante Chávez, desde aquí desde Cumará, le diré, le decimos, usted vivirá y vencerá, usted vivirá y vencerá independencia y patria socialista. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el Estado Sucre! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva el pueblo de Sucre! Bien, eran palabras entonces del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y vimos dirigentes del PSV, pues, hacer su discurso, su llamado a la unidad, su llamado a la unidad y a la organización de las fuerzas revolucionarias para obtener una victoria contundente este próximo 7 de octubre. Vamos a seguir escuchando lo que se vive en la avenida Bermúdez de Cumaná, Estado Sucre. Como ustedes han podido ver en las cámaras, esta es una avenida que se llenó de marea roja, estaba repleta del pueblo chavista, de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los militantes del gran polo patriótico. Recuerden que estamos transmitiendo para todos ustedes de Vive Televisión, para el Sistema Nacional de Medios Públicos, para toda Venezuela. Hemos visto un acto en solidaridad con el presidente de la República, Hugo Chávez, un acto en solidaridad con el líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Nosotros estamos esperando, entonces, que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela pase por este lado para entrevistarlo y que nos dé sus palabras de este emotivo acto. Pero no solo acá en el Estado Sucre se están dando actividades como esta, también en el Estado Caraboy. Para reportarnos está nuestra compañera Dayana Querales. Dayana, te escuchamos. Buenas tardes, usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos. Nosotros continuamos aquí, despleados en esta gran movilización que el pueblo carabobeño está realizando desde la Plaza Bolívar del municipio de Huacara para enviar mensajes de amor, de solidaridad, de respaldo al presidente de la República, Hugo Chávez. En estos momentos se encuentra dando palabras el alcalde de este municipio, Gerardo Sánchez. Pero también contamos con la presencia del coordinador nacional del Comando Batalla de Carabobo, donde se va a librar precisamente en esta entidad una segunda batalla el próximo 7 de octubre. También ha hecho presencia el coordinador nacional de movilización y eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela para estar presente en esta movilización que el pueblo carabobeño está realizando, no solo para respaldar y acompañar al presidente Hugo Chávez, sino también para ratificar este compromiso para la próxima victoria del 7 de octubre. Todas las calles están repletas en el municipio de Huacara. Nos dejamos con el sonido ambiente de esta fiesta popular que se está viviendo desde el municipio de Huacara. Escuchemos. ¡Un saludo bolivariano y revolucionario a este pueblo de Carabobo! ¡Viva Carabobo! ¡Viva Carabobo revolucionaria! ¡Le quedan pocos meses al pollo porque aquí vamos a tener a Maduro dentro de poco, compatriota! ¡Estamos desbordando las calles de Venezuela! Este desbordamiento de Carabobo, esta movilización de hoy se viene repitiendo ¡Viva Nicolás! ¡Viva Nicolás! de Hugo Chávez, pa'lante, 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 aquí se vislumbra compatriota, desde ya estamos anunciando la victoria contundente del 7 de octubre con nuestro comandante presidente. Por ahí andan el candidato Majunche, tratando de manipular a nuestro pueblo, tratando de mentirle a nuestro pueblo, pero esta respuesta de hoy, de Carabobo, ratifica el triunfo por knockout de la revolución y del comandante Hugo Chávez. ¡Hay que estar, compatriotas! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Ese grito, ese grito recorre el país, ese grito se está transformando en organización popular, ese grito es el grito de la victoria, es el grito del pueblo consciente, es el grito del pueblo que quiere seguir siendo gobernado por nuestro comandante Hugo Chávez. Por eso el grito de NO VOLVERÁN! ¡Se queda, se queda! Se queda ¡Se queda, se queda, se queda! Mi comandante, se queda, se queda, se queda ¡Se queda, se queda, se queda, se queda! Mi comandante, se queda! ¡Se queda, se queda, se queda, se queda! Así es compatriota y la demostración de que el comandante Hugo Chávez se queda es esta presencia de esta marea roja aquí en Carabobo que hace temblar a los sectores oposicionistas y que nos pone a nosotros un compromiso bien grande. Acordémonos compatriotas, vamos a acordarnos que la victoria es 10 millones compatriotas, 10 millones, son 10, 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 son 10 millones, son 10. Oiga compatriotas, esos 10 millones tenemos que trabajarlos con organización, con mucha unidad, con mucho trabajo, con mucha conciencia, con mucha disciplina, con mucha responsabilidad. Ese es el compromiso de nosotros, los revolucionarios, para poder garantizar ese triunfo que ya tenemos asegurado y tener una victoria contundente que garantice la paz en nuestra patria, que garantice la... ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor con amor se paga! ¡Amor! 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 ¡Amor con amor se paga! Esa victoria del 7 de octubre es la garantía del vivir bien, del vivir mejor, de la calidad de vida. Esa victoria del 7 de octubre es la garantía de que avanzaremos por los caminos. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Viva el pueblo de Carabobo! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 conquistaremos la más inmensa victoria el 7 de octubre de 2012. Para decirle a los majunches, a los entreguistas, para decirle a la derecha, esta patria no se vende, esta patria tiene a Chávez y esta patria, mírese al futuro, un futuro para nuestros hijos, nuestras hijas, un futuro pleno de escuelas, de centros de salud, pleno de vida, pleno de amor, pleno de ternura. Y al señor Pollo, al señor Pollo le decimos, ¡recoge tus perones, que esto se cae de maduro! ¡Que recoja tus perones, que el gobernador de Carabobo, a partir del 16 de diciembre, se llama Nicolás Maduro! Entonces, hermanas, hermanos de todo Carabobo, de Mariana, de Valencia, de Huacara, de Los Guayos, de Puerto Cabello, hermanas y hermanos, nos espera una batalla bonita, una batalla dura, donde el enemigo tratará de mentir, tratará de tergiversar, tratará de desestabilizar. Y nosotros, nosotros le responderemos, como respondió hoy el pueblo de Huacara, como respondió hoy el pueblo de Carabobo, en la calle, las calles son del pueblo, no de la burguesía. Y en estas calles, nos mantendremos organizados, desplegados, unidos, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista, la UPD, el MEP, los partidos aliados, unidad, unidad, esa debe ser nuestra divisa, y con esa unidad, y este pueblo, y nuestro líder, celebraremos el 7 de octubre, la más grande victoria, hermanas y hermanos, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Usted no se va! 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 Escuchábamos las impresiones usuarios y usuarias del Sistema Nacional de Medios Públicos de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela que hoy ha acompañado a todo el pueblo carabobeño volcado en las calles del municipio de Huacara para enviar mensajes de respaldo, de amor y de solidaridad al presidente de la República Hugo Chávez y además para ratificar toda la victoria que se va a vivir el próximo 7 de octubre ha sido toda una fiesta popular la que hemos tenido la tarde de hoy aquí en el municipio de Huacara ha sido realmente la alegría de todo un pueblo oraciones con mucha fe, con mucha esperanza una sola oración, miles de voces por el presidente de la República, Hugo Chávez es la información que a esta hora podemos ofrecer desde Huacara, Estado Carabobo con ella retornamos con ustedes a Caracas, adelante compañera Dayana Querales con la información desde Huacara, Estado Carabobo con la alegría del pueblo venezolano que pide por la pronta recuperación del presidente Hugo Chávez despedimos el presidente de Avance Informativo de la Noticia continúe disfrutando de nuestra programación la red nacional de radio y televisión por tanto,lan de la聊ación, McDonald's de. siempre es un programa técnico, !! .... !!! !!! que ahora